hola hola amigas y amigos y hoy los traigo a la tienda papaya miren chequen en su vitrina el descuentazo que tiene la tienda el día de hoy así es que quieren ver qué hay chicas amigas y amigos ah a 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 Gracias por ver el video. 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 Y chequen, vean qué bellas estas sandalias. Wow, están preciosas. Están a $22.99 y esta es la nueva tendencia que tiene Papaya. La tienda Papaya están muy bonitas, cuadradas. Y también el tacón es bastante manejable. La tienda Papaya están muy bonitas. La tienda Papaya están muy bonitas. La tienda Papaya están muy bonitas. Y miren estos maliquís. Pues esto es lo nuevo que está aquí en Papaya. Están bien bonitos los vestidos. Este por ejemplo blanco en una tela súper suave. Estilo camiseta, stretch. Detalle el cuerpo está a $19.99. Y este con un detalle un poquito más lineal, un estilo lineal más sencillo. Está a $16.99. Y no podían faltar los tonos rosas. Miren qué lindo este para una jovencita o una chica que quiere estar toda florada y toda juvenil. Esto es un jumpsuit muy shortcito. Está súper, súper bonito. Y claro que no podían dejar tampoco de faltar estos modelos en rosa fuerte. Esto está súper, súper tendencia. Miren qué lindo este vestido que puede ser un vestido que te pongas como base y con un jacket si tiene frío. O con una chaqueta de jeans. Una chaqueta de denim. También en verde y en negro. Y siguiendo con las tonos rosas. Miren qué belleza. Y hay unas opciones presas. Miren este. Este vestido. Está bien bonito. Se me dice porque es el rack que está en el cielo falso. No, 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 no. Por eso se me dice. Pero miren este short. Qué bonito y qué cómodo se mira. Con su pajita incorporada. Qué bonito está. Y estos pantalones así, como tipo falazos, flojos. Están súper bonitos. 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 Don't forget to subscribe, like, and hit that bell button for my DST. This match will get red hot. 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 Now go! This match will get red hot. This match will get red hot. This match will get red hot. Now go! This match will get red hot. 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 You can't get red hot. This match will hit red hot. The match will get red hot. Y los tonos blancos también no podrían pegar. Aquí en Papaya te puedes encontrar estos bellos pop-ups con sus manjitas estilo blisos. Así como blusitas y escotaditas para complementar tu outfit de verano. Y las faldas apalancanadas estilo colegio todavía tiene tendencia. ¿Quién dice que no? Y te cuento, esa tiene una textura bastante fuerte que puede marcar bonita tu figura. Y porque el blanco y el negro siguen, aquí les muestro este racket lleno de blanco y negro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me gusta esta blusita? Esta blusita está inspirada en la famosa tipo pañuelo, es un crop top. Vamos a verlo bien, bien, bien. Gracias. 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 Y les cuento, amigas y amigos, aquí estoy. en papaya todavía y me voy a estar un ratito más porque me encontré el racket que me gusta, el racket del sale. Sí, así como escuchan, aquí donde están estos percheros, se encuentran unos tesoros hasta en 2 dólares o 1 dólar o 4 dólares, dependiendo del precio de la prenda. Gracias. Entonces, déjenme sumergirme. Entonces, déjenme sumergirme en esta avalancha de descuentos y si me encuentro algo, se los mostraré. ¿Qué? ¿Qué quieren ver cómo me quedó la chaqueta? Pues miren, chequenme. Esto, ya me la medí y me gustó. Me gustó mucho. Ahorita ando shorts y ando los zapatitos que cofré, pero déjenme decirles que la tela, la calidad está súper bonita, me gusta, me gusta mucho la calidad y creo que me la voy a llevar. Y si la quieres combinar con un pantalón con un talle alto y bonito en color blanco, de mi hijo también, papá, ya tienen aquí el pantalón. ¿Qué les parece esta combinación que acabo de tomar aquí con la chaqueta que escogí? Está fenomenal. Y estoy en el rato que les prometí de 50% de descuentos y vamos a echar una vistadita. ¿Qué les parece este vestidito? Está el precio, 20 dólares. Está bien bonito, talla el cuerpo y adivinen qué. Con el 50% queda en 10 dólares. Y este, miren qué bonito, qué fresquito y la tela de muy buena calidad. ¿Qué les parece este vestidito? Vamos a ver el precio. Está en 15 dólares. Y con el 50% te lo llevas en 7 dólares con 50. Esta linda Crap Tile de tirantitos de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta linda Crap Tile de tirantitos de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta linda Crap Tile de tirantitos de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta linda Crap Tile de tirantitos de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta linda Crap Tile de tirantitos de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta linda Crap Tile de tirantitos de espagueti te la lleva a 6 dólares en 1 centímetro de espagueti te la lleva a 9 dólares. Y esta linda de toda firmatura de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta linda Crapatisha, que venga la vista de una aqui, y ciertas la citaura de espagueti te la lleva a 6 dólares. Y esta la receta de�enditos de outilidad a 10 dólares, y unaaga cuenta de la primera collara y podría teacher que falou que ejemplażía. CIGACI還是 la llevando a 1000 dólares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.